Hola, soy Nico Sánchez y quería sumarme a la campaña en contra del ejercicio ilegal de kinesiología en Tucumán. Soy Gladys Laume Tucumana y me quería sumar a la campaña en contra del ejercicio ilegal de la kinesiología en nuestra provincia de San Miguel de Tucumán. Hola, soy Miguel Martín y quiero sumarme a la campaña en contra del ejercicio ilegal de la kinesiología. Hola, soy Leandro Robín y quiero sumarme a la campaña en contra del ejercicio ilegal de la kinesiología en Tucumán. Hola, soy Cecilia Paliza y me quiero sumar a la campaña en contra del ejercicio ilegal de la kinesiología en Tucumán Hola, soy María Belén Pereira Colombano y me quiero sumar a la campaña en contra del ejercicio ilegal de kinesiología en Tucumán Hola, soy Gabriel Azcarte y quería sumarme y acompañar en la campaña contra el ejercicio ilegal de kinesiología Me parece un tema bastante importante y delicado, así que estaría bueno que se sumen todos Les mando un abrazo grande Hola, soy Guido Guerrero y quiero sumarme a esta campaña en contra del ejercicio ilegal de kinesiología Esto puede traer muchísimos problemas, así que les pido a todos que se sumen a esta campaña, muchas gracias Hola, ¿cómo están? Soy el Mocho Viruel y me quiero sumar a la campaña en contra del ejercicio ilegal de la kinesiología